KC Vivi Sacramento 1240 AM Radio Santísimo Sacramento Camino, Verdad y Vida Este programa es traído a ti gracias en parte a Carmelitas Mexican Restaurant Tiene mole poblano, steak a la tan pequeña, carnitas y los platillos Mmm, con todo el sabor de México Carmelitas Restaurant en sus dos direcciones, Verox y Rosville Bonitos restaurantes Y tenemos servicios de banquetes, toda una experiencia de sabor Usted se relaja, se divierte con sus invitados y Carmelitas cuida de usted Visite nuestra página web carmelitasrestaurants.com O llama al 916-791-3733 El siguiente contenido es un programa de sanación interior A través de la guía espiritual de una misionera laica preparada en la fe católica Para la sanación del alma y por medio del amor de Cristo Y no es considerado como una opinión o consejo profesional, médico o psicológico Señor, no soy nada ¿Por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta Con los controles Tenemos a Liz Quintero Y le saludamos con muchísimo amor En su programa Sanación del alma Buenos días una vez más mis amados hermanos en Cristo Muchos saludos a todos los radioescuchas que están sintonizando a través del 1240 AM 1340 AM A través de la radio San José en Marisville 94.3 FM A través del 95.7 FM en Elgrove A través del 106.5 FM en Vallejo A través del internet en Radio Santísimo Sacramento.com Y a través de nuestra aplicación que se llama Radio Santísimo Sacramento Que pueden descargarla en sus teléfonos inteligentes o tabletas Y mi programa se transmita en vivo cada martes y viernes a las 9 de la mañana Tiempo Pacífico, Tiempo de California Por las personas que no sabían esto O por las personas que están escuchando este programa a través de mi canal de YouTube Saludos a ustedes también Hermanos vamos a empezar como siempre con oración Pero antes de esto quiero agradecer mucho a las personas que me ofrecieron la Santa Misa Hoy y ayer Estaba también sintonizando la Santa Misa ayer Y agradezco mucho de verdad de todo mi corazón Por este tesoro de regalo que es la Santa Misa Ese regalo más grande, más grande Que uno puede ofrecer por otra persona Las, o los amo porque yo no sé que me está ofreciendo la misa Pero que el Señor los bendiga infinitamente Hermanos vamos a empezar con oración Para ponerlo todo en las manos del Señor Hay muchas personas que están sufriendo mucho en estos días Por situaciones diferentes Recibo muchos mensajes por Messenger Por mi correo electrónico Y mucha gente en desesperación El mundo entero no está bien No andamos bien Y empezamos mañana precisamente Mañana es el miércoles de ceniza A donde empieza la cuaresma Y yo creo que es el tiempo perfecto Para cambiar nuestras vidas Para pasar más tiempo en oración Más tiempo en las cosas que voy a mencionar después De la oración Pero guardamos esto en la mente Que para Dios Nada es imposible La clave Es que estemos nosotros Conectados con Dios A través de la oración Y los sacramentos Entonces ahora hermanos Vamos a empezar con oración Todos juntos Nos unamos en oración Para que el Señor Que nos ama tanto Que siempre dice Cuando hay dos o más unidos en mi nombre Él esté presente también Entonces hay mucho más que dos personas Que vamos a estar unidos en su nombre Por las personas que pueden cerrar sus ojos Cierran sus ojos durante la oración Por las personas que están trabajando O manejando Claro que guardan sus ojos abiertos Pero abren sus corazones Para que estemos en esta unión Con nuestro La Santísima Trinidad Con el Padre, Hijo y Espíritu Santo Empezamos todo en el nombre del Padre Del Hijo y Espíritu Santo Amén Padre Celestial Te bendecimos Te alabamos Te glorificamos Te damos las gracias Por un día más de vida Gracias por tu amor Por tus bendiciones Por todo lo que has hecho con nosotros Y sigues haciendo por nosotros Bendito seas Señor Jesús Glorificado seas Te adoramos Te bendecimos Te amamos Señor en este tiempo Que precisamente Vamos a empezar la cuaresma Pedimos una gracia especial De vivir una cuaresma diferente Una cuaresma Que nos va a ayudar A acercar más a ti Un tiempo de conversión verdadero Un tiempo de cambiar nuestros corazones De salir del pecado De los vicios Un tiempo de acercar a ti Danos esta gracia A cada uno de nosotros Señor Porque sin ti No podemos hacer nada Pero contigo Todo es posible Señor te pido Que nos lavas a todos Con tu preciosa sangre De todas las cosas Que no vienen de ti Lávanos del espíritu De la lujuria De los vicios Hay tantos vicios El día de hoy Señor Que dominan y esclavan A tantas personas El vicio A las bebidas alcohólicas A las drogas A la pornografía Al juego Al dinero Este amor al dinero Señor Jesús A las cosas materiales Tantas cosas Que tratamos de utilizar Para llenar el vacío En nuestros corazones En nuestros corazones En nuestras almas Que nos dejan Más esclavos Más vacíos Porque el único Que puede Saciar este sed Que tenemos Eres tú Mi Señor Jesús Con el poder De tu preciosa sangre Corta estas cadenas Libéranos Señor Jesús De las cosas Que nos esclavan Ven Espíritu Santo Ven y llénanos Con tu amor Con tu paz Con tu fortaleza Como siempre Espíritu Santo Me consagro a ti Para que únicamente Tus palabras Hablan a través de mí Y tu espíritu Entra en cada corazón Para llenarle Para sanarle Para restaurarle Danos este amor A ti Espíritu Santo Tú que eres Nuestra fortaleza Tú que eres Nuestro consuelo Tú que ya Habites Dentro de nosotros Desde que fuimos Bautizados Tú que eres La tercera persona De la Santísima Trinidad Dios mismo Amisa María Gracias por Nuestra Madre Por todo tu amor Por nosotros Santísima Madre María Ayúdanos en este Tiempo Que vamos a empezar La cuaresma De De verdad Cambiar nuestras vidas De no vivir Una cuaresma Como siempre Vamos a la Miércoles de ceniza Nada más Muchas veces Para recibir la ceniza Y salir de una vez Sin pensar Que lo más importante No son las cenizas Pero que Lo más importante Es el milagro Que pasa Durante la Santa Misa Que es la presencia Real de tu Hijo Jesús En la Eucaristía Este milagro Que pasa En cada Santa Misa Ayúdanos Santísima Madre María A entender A este tesoro Este milagro Que pasa En cada Santa Misa A enamorarnos De tu Hijo Jesús Seguimos pidiendo Por tus intenciones Para que el plan De Dios Padre Se realiza A través de ti En nuestro mundo Seguimos pidiendo Por todos Los sacerdotes Seminaristas Religiosos Especialmente En estos tiempos Señor Jesús Pedimos Por Primero Por más vocaciones También Para que Tus hijos Que están llamados Al sacerdocio Pueden escuchar Este llamado En sus corazones Pero también Pedimos Por todos Los sacerdotes Seminaristas Religiosos Empezando Con nuestro Papa Francisco Por sus intenciones Por su salud Por su protección Por nuestro Obispo Jaime Soto Para que Los conceda La sabiduría A ellos Y a todos Los que están Encargados De tu iglesia Señor Guíalos En estos tiempos Difíciles Dentro De la iglesia Pero también En el mundo Entero Señor Sane Sus almas De las heridas Que traen Heridas De infancia Heridas De adolescencia Para que puedan ser Instrumentos Puros De tu amor Y tu luz En este mundo Seguimos pidiendo Señor Por sus protecciones Durante los tiempos De la tentación De los ataques Del enemigo De la debilidad De la debilidad Y protéjalos Durante Estos tiempos Seguimos pidiendo Por todos Los enfermos Señor En este tiempo Hay tantos Enfermos Que están sufriendo Me llegan Tantas peticiones De muchos Enfermos Pero también Familiares De enfermos Te pido En este momento Por cada enfermo Que está sufriendo Sea de cáncer De enfermedad De corazón Diabetes De enfermedad De sistema Hignológica De enfermedades Mentales De tantas enfermedades Señor Que tú Ya Conoces A cada persona Según Su necesidad Te pido Señor Jesús Sane A cada enfermo En primero Espiritualmente Para que A través De su enfermedad Pueda Arrimar A ti Pueda Tener Esta conversión De corazón Pueda Cambiar Su vida Pero también Sabemos Que si es Tu Santa voluntad Conceder La sanación Física Nada es Imposible Para ti Para que sea Por tu gloria Seguimos pidiendo Por todas Las mamás Embarazadas Para que Escogen La vida Para que Sus bebés Nascan bien Sin problemas O defectos También También pedimos Por todos Los matrimonios Que tanto Desean Tener un bebé Señor Hay muchos Que están pidiendo Por ese regalo De la vida Y no pueden Tener un bebé Señor Sabemos Que nada Es imposible Para ti De concederlos Un hijo Una hija Tuya Seguimos pidiendo Señor Jesús Por la Conversión De cada Persona En el mundo Entero Que no te Conoce En esos Tiempos Señor Hay muchos Cristianos Que están Perseguidos En el mundo Entero En África A donde Acabo de leer Que quemaron A cinco Iglesias Más En los últimos Dos días A donde Están matando A seminaristas A sacerdotes También En China A donde Hay mucha Persuición De muchos Cristianos En el Medio Oriente En el Mundo Entero Señor Jesús Pedimos Por la Conversión De cada Persona Que piensa Que te Está Haciendo Un Favor Matando A tus Hijos Matan En el Nombre De Dios Claro No es El Dios Del Amor Pero Dios De este Mundo Que su Único Propósito Es La Muerte Porque Tú Eres Amor Puro Señor Que tengan Esa Experiencia Personal Con Tu Amor Por La Conversión De Sus Corazones Pedimos En este Tiempo También Por Todas Las Personas Que Están Sufriendo Del Virus La Coronavirus Por Las Personas Que Tienen Miedo De Este Virus Señor Danos Este Paz Interior De Confiar En Ti Señor Jesús De Confiar Que Tú Siempre Nos Protejas Pero Al Mismo Tiempo Que A Través De Todo Lo Que Estamos Mirando Alrededor Del Mundo Danos Despiértanos Espiritualmente Una vez Más Para Saber Que Esta Vida Es Tan Pasajera Es Un Segundo Cuando Lo Comparamos A La Vida Eterna Y Que Lo Más Importante Que Con Cada Respiro De Nuestra Alma Estamos Preparados Para Pasar A La Vida Eterna Te Lo Pedimos Padre En El Nombre De Tu Hijo Jesucristo Amén Ven Ven Ilumina Virgen María Ven Sé Mi Guía Aquí Allá En Todo Lugar Virgen María Ven Y Consuela Mi Alma Que Está Sedienta De Amor Hermanos Como Mencioné Ayer Perdón Mañana Es el Miércoles De Ceniza Y Empezamos Con Esto La Cuaresma Que Es Tiempo De Preparación Espiritual Estamos Preparando Nuestras Almas Por Este Evento Más Importante Del Mundo Entero Que Es El Evento De La Pasión La Muerte Y La Resurrección De Nuestro Señor Jesús Hermanos Si no Fuera Por Esto Él A Través De Este Acto De Amor Tan Grande Siendo Dios Mismo Tomó Vuestra Naturaleza Humana Dios Sabemos Que Jesús Es Dios Mismo Y Tiene O Tenía En La Tierra Dos Naturalezas Naturaleza 100% Humana Pero También 100% Dios Y Hermanos Tomó Nuestra Naturaleza Para Pagar El Precio De Todos Los Pecados Del Mundo Desde El Principio Del Mundo Con Adán Y Eva Hasta El Fin Del Mundo Por Amor Puro Por Nosotros Pero Eso No Significa Que Jesús Hizo Su Trabajo Y Ya Todos Vamos A Pasar De Una Vez Al Cielo Cuando Morimos No Hermanos Él Nos Abrió Las Puertas Del Cielo Una Vez Más Pero Nos Dejó Con El Libre Albedrío De Escogerle A Él Mientras Que Estamos En La Tierra O Escoger El Camino Que Nos Lleva A La Perdición Cada Uno De Nosotros Tiene Libre Albedrío Hasta Nuestro Último Respiro De Caminar Con Nuestro Señor Jesús O Caminar Con El Enemigo Hermanos Por Esto Con Cada Programa Casi Siento A veces Repito La Misma Cosa La Importancia De Las Cosas Espirituales Mi Programa Se Llam Sanación Del Alma Las Cosas Del Alma Hermanos Porque Porque El Único Este Cuerpo De Nosotros Lo Vamos A Dejar Aquí El Momento Que Estamos Llamados A La Vida Eterna Claro Después Vamos A Recibir Un Cuerpo Físico Glorificado Que Nos Enferma Que Nos De Viejeza Que No Tiene Enfermedades Pero Lo Importante Siempre Es Cómo Está Nuestra Alma Cómo Estamos Utilizando Nuestro Tiempo En La Tierra Estamos Utilizando Nuestro Tiempo En La Tierra Para Crecer A Nivel Espiritual O Estamos Tan Metidos En Las Cosas Materiales Las Cosas Físicas Que Se Nos Olvida De Cuidar De Nuestro Nuestra Alma Hermanos Tal Como Nuestro Cuerpo Físico Tiene Necesidades Físicas También Nuestra Alma Tiene Necesidades Espirituales Tal Como Nuestro Cuerpo Necesita Comer Para Tener Fortaleza Diaria Necesita Bañarse Para No Apestarse Para Tener La Salud Física Tal Como Nuestro Cuerpo Humano Necesita Leyer Necesita Educarse Para Crecer A Nivel Físico Tal Como Nuestro Cuerpo Necesita Hacer Ejercicios Para Mantenernos En Forma Para Mantenernos Saludables Nuestra Alma Hermanos Tiene Las Mismas Necesidades Necesita Comer Y Nuestro Alimento Que Es Nuestro Alimento Es La Eucaristía La Eucaristía Es Recibir A Jesús Mismo En Su Cuerpo Sangre Alma Y Divinidad Para Alimentar Nuestras Almas Para Fortalecernos Porque Sin Él No Tenemos La Fortaleza Cuando No Recibimos A Jesús Nos Entra La Desesperación Nos Entra Muchas Veces La Angustia Por Eso Siempre Invito A Las Personas Y Lo Voy A Dar Este Reto Una Vez Más Este Cuaresma Los Dos Voy A Dar El Reto Que Hagan Sus Fuerzas De Ir A Santa Misa Diariamente Durante Este Cuaresma El Cuaresma La Cuaresma Hermanos Es Tiempo De Conversión De Cambiar Nuestra Vida No Es Nada Más Que Vamos Mañana A Poner Estos Cenizas O Recibir Estos Cenizas En Nuestro Frente Y Ya Salir De La Misa Después De Esto Siempre Me Da Tanta Tristeza Cuando Miro A Personas Recibir Las Cenizas Antes De La Consagración Y Después Salir De La Puerta Como Si Fueran Las Cenizas Lo Más Importante Hermanos Las Cenizas No Son Un Sacramento Son Una Sacramental No Son Lo Más Importante Del Miércoles De La Ceniza Miércoles De La Ceniza Se Trata De Recordarnos Que Somos De Polvo Y A Polvo Regresamos Al Menos Al Cuerpo Físico Pero Lo Más Importante Es Recordarnos Que Esta Vida Es Pasajera Y Lo Más Importante Es El Estado De Nuestra Alma Física Por Eso Hermanos Quédase Toda La Santa Misa Durante La Consagración No Hay Separación Entre La Tierra Y El Cielo Es El Milagro Más Grande Si Nos Señor Nos Conceda Los Ojos Espirituales De Ver Que Está Pasando En Cada Santa Misa Jamás Faltaremos Una Misa Ni Los Domingos Ni Durante Los Días De La Semana Entonces Regreso Al Tema Que Nuestra Alma Tal Como Necesita El Alimento Que Es La Eucaristía Necesita Bañarse Como Como Bañamos A Nivel Espiritual Nos Bañamos Con La Confesión Señor Nos Baña A Través De La Confesión Con Su Preciosísima Sangre Para Restaurarnos El Estado De Nuestro Bautismo Para Que Todas Las Manchas Que Tenemos Por El Pecado Lo Sucio Que Estamos Por El Pecado El Señor Nos Lava Y Nos Fortaleza Con Cada Confesión Para Tener Esta Gracia De No Regresar Al Mismo Pecado Hermanos Nuestra Santísima Madre María Recomienda Que Nos Confesamos Al Menos Una Vez Cada Mes A Veces Necesitamos Confesar Más Frecuentemente Papa San Juan Pablo Segundo Confesaba Todos Los Días Hermanos No Porque Estaba Pecando Mortalmente Pero Hermanos Cuando Nos Confesamos Con Frecuencia Empezamos A Darnos Cuenta De Las Cosas Que Manchan El Alma Que No Son Pecados Mortales Pero Muchas Veces El Chisme El Falta De Amor Hasta El Prójimo La Soberbia Que Tenemos El Ego El Orgullo Que Muchas Veces No Nos Damos Cuenta De Esas Cosas Cuando Estamos En Pecados Más Grandes La Tercera Cosa Que A Nivel Físico Necesitamos Hacer Es Hacer Ejercicios Cierto Cómo Eso Funciona A Nivel Espiritual A Nivel Espiritual Nuestros Ejercicios Son Los Ayunos Hermanos El Ayuno Que Es Algo Que El Oeste El Mundo Del Oeste Ya Se Lo Olvidó Tiene Tiene Mucho Poder El Ayuno Con La Oración Como Nos Dice Santísima Madre María En Medjugorje Nos Dice Que Con El Ayuno Y La Oración Tenemos La Arma Más Poderosa Para Cambiar Las Leyes Naturales Y Parar Guerras Guerras Mundiales Imagínense Hermanos Con Cada Familia Hay Guerras Que Están Pasando A Nivel Familiar Pero Como Estamos Batallando Esas Guerras Muchas Veces En Vez De Utilizar Esos Instrumentos De Ayuno Y Oración Echamos A veces Más Gasolina Al Fuego A Esta Guerra A Través De Nuestras Heridas Nuestras Reacciones Nuestra Falta De Amor Porque No Estamos En Oración Y No Estamos En Ayuno Hermanos Cuando Sacrificamos A Través Del Ayuno Sea Lo Que Sea El Ayuno Yo Sé En Medjugorje El Ayuno Consiste De Pan Y Agua Cada Miércoles Y Viernes Pero Durante La Cuaresma Claro No Es Que Vas A Ayunar En Pan Y Agua Por 40 Días No Hay Diferentes Tipos De Ayuno Por Ejemplo Por Los Católicos Del Este De Donde Yo Vengo Yo Vengo De Jordania Los Católicos Orientales Tal Como Los Ortodoxos En Durante El Tiempo De La Cuaresma No Comen Nada Que Es Producto De Animal No Comen Carne No Comen Pollo No Comen Huevos Ayunan Con Un Ayuno Completamente Que Quitan Todos Los Productos De Los Animales Yo Creo Este Ayuno No Es Algo Nada Más De Que Era Del Este El Oeste También Antes Hermanos Si Regresan Si Hagan Leyan Sobre La Historia De La Iglesia El Oeste También Tenía Muchos Ayunos Pero Con El Tiempo Lamentablemente Empezaron A Quitar Más Y Más Días De Ayuno Que Se Quedaron Con Nada Más Dos Días De Obligación De Ayuno Que Son El Miércoles De Ceniza Y El Viernes Santo Que Es Algo Tan Triste Hermanos Y No Es Tampoco Ayuno Ayuno Porque Te Dice Que Comes Una Una Como Se Dice Una Cosa Grande Al Día Con Dos Chiquititos El Resto Del Día Para Mí Eso No Es Un Ayuno Hermanos Hermanos El Ayuno Requiere Sacrificio El Ayuno Requiere Que Des Algo De Ti Que Te Cuesta Que Te Duele El Amor 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 Al Prójimo Por Este Hermanos El Ayuno Es Nuestro Ejercicio Espiritual Cuando Podemos Dominar Nuestro Cuerpo Físico A Las Cosas Que Son Permisibles Esto Nos Va A Ayudar A Dominar Nuestro Cuerpo A Las Cosas Que No Son Permisibles Que Son El Pecado Y Claro Para Poder Hacer Este Tipo De Ayuno Tenemos Que Tener Una Vida De Oración Porque Con La Oración El Ayuno Es Mucho Más Fácil Y Con Ayuno La Oración Es Más Fácil Y La Otra Cosa Que Necesitamos Como Dije Es Educarnos A Nivel Físico Que Significa Esto A Nivel Espiritual Meditamos Durante La Cuaresma Los Evangelios En Nuevo Testamento Hermanos Los Evangelios Que Son De Mateo Marcos Lucas Y Juan Se Tratan De La Vida De Jesús Muchos De Nosotros Los Cristianos No Sabemos Nada De La Vida De Jesús Sabemos Que Nació Murió Por Nosotros Pero No Sabemos Nada De Él Yo Me Recuerdo Cuando Andaba Predicando Cuando Podía Caminar Muchas Veces Cuando Yo Preguntaba A la Personas A donde Se fue Bautizado Nuestro Señor Jesús Mucha Gente No Sabían Que Fue Bautizado En El Río Jordán Porque Porque Yo Vengo De Jordania Yo Soy De Jordania Y Mucha Gente No Sabían Que Río Jordán Es A donde Fue Bautizado Señor Jesús Que Debe Ser Un Conocimiento Básico Por Todos Nosotros Y Esto Es A donde Fue Bautizado Que Fue En Mi País De Jordania Entonces Hermanos Necesitamos Crecer A nivel Espiritual Leyendo La palabra De Dios Meditando Los Evangelios Enamorarnos De Jesús Conociéndolo A través De sus Palabras A través De sus Hechos A través De los Evangelios Y a través De El resto Del Nuevo Testamento Que se Trata De los Hechos De los Apóstoles Después De su Muerte Y Resurrección Y Todas Las Cartas De San Pablo San Santiago San Pedro San Juan Que nos Hablan Mucho De Dios Y Cuanto También Ellos Han Sufrido Para Que Nosotros Tengamos Ese Tesoro El Día De Hoy Que Todavía Hay Cristianos En el Día De Hoy Por Los Mártires Que Murieron Entregaron Su Vida Por Nosotros Vamos A Abrir Las Líneas En Este Momento Para Recibir Sus Llamadas En Cabina Si Hay Alguien Que Está Necesitado De Oración De Sanación Interior Por Favor Llama Eso Es El Propósito De Mi Programa Pero También Quiero Decirles Algo Si Estoy Haciendo Una Oración De Sanación Interior Por Alguien Y Otra Persona Está Sufriendo De La Misma Cosa Por Favor Tú También Cierra Tus Ojos Escucha La Oración Porque A lo Mejor El Señor Quiere Tocar Tu Corazón Y Quiere Sanarte Amén El Número En Cabina Es 916 469 9 Perdón 916 469 90 Y 92 916 469 90 Y 92 Buenos Días Bendiciones Está En Vivo Está En El Aire Buenos Días Bendiciones También Bendiciones Mi Hermana Este Si Si Escucha Si Si Te Estoy Escuchando Quería Pedir Una Sanación Para Mí Interior Mente Este Porque Yo Gracias A Tu Escucho Tu Radio Martes Y Viernes Estoy En Mi Trabajo Pero A Las 9 Pongo Mi Alarma Para Escucharte Porque Me Ha Ayudado Mucho Interior Mente Con Con Tejos Y Este Sufro Mucho De Ansiedad Y Miedo Y Este Depresión Y Este Estoy Llenándome De Que La Palabra De Nuestro Señor Jesucristo Y Con La Ayuda De Él Me Me Sane Interior Mente Y Voy Lo Más Que Puedo Al Santísimo Recibo La Eucaristía Es Rosario Todos Los Días La Coronilla De La Divina Misericordia Las Tres De Mi Trabajo Salgo También Y Rezo La Coronilla Pero Algo Estoy En Algo En Mista Mal Porque Siento Que No Le Estoy Abriendo Mi Corazón Completamente Al Señor Y Yo Sé Que Él Puede Sanar Me Yo Sé Que Él Tiene Mucha La Última Palabra Pero Algo En Mí Estoy Haciendo Mal Porque Siento Que No Me Estoy Entregando Completamente A Su Santa Voluntad Y A Su Amor Y Yo Quiero Amarlo Más Y Conocerlo Más Y Es Lo Que Le Estoy Pidiendo Es Que Teniéndolo A Él Nada Me Falta Y Normalmente Mi Hermana La Razón Que Nos Cuesta Abrir Nuestro Corazón Completamente Entregarnos Completamente Al Señor Piere De Heridas Que Hemos Tenido En Nuestra Niñez Y A Veces Hasta Desde La Vientra De Nuestra Mamá Con Nuestros Papás Porque La Confianza Viene De Tener Confianza De Papá Con Papá Y Mamá Que Nos Van A Proteger Que Nos Van A Proveyar Que Nos Van A Amar Y También Si Nos Pasan Otras Cosas Creciendo Como Hemos Vivido Abusos Diferentes Sean Físicos Emocionales O Sexuales También Nos Cuesta Abrir El Corazón Completamente Porque Tenemos Miedo De Ser Lastimados Una Vez Más Y Esa 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 Táctica Del Enemigo De Guardar Nuestros Corazones Cerrados Diciendo Diciendo Esto Que Viene A Tu Mente Y Si Yo Viene Mi Mente De Que Yo En Matrimonio Este Ya Mi Esposo Ha Cambiado Mucho Pero En Matrimonio Durante Mis Embarazos Me Pegaba Mucho Este Me Verbalmente Me Dice Cosas Que Me Dolían Me Daba Miedo En Vezes Y En Tiempos También El Usó Drogas Y Una vez Tancó Como Un Cuchillo Y Mi Tira Miedo Es Chiquito Y Me Dio Mucho Miedo Mucho Pánico Y Hace Como Unos Cuatro Años Lo Encontré Con Alguien Y Pues Me Daño Mucho La Pérdida También De Mi Madre A Los Cuarenta Y Tres Años Que Murió De Cáncer Siento Que Todo Esto Me Me Tiene Con Miedo Y Luego La Que Lleva A Un Psicólogo Ella Mentalmente Está Como Una Niña De Cinco Años Ahora Tiene Treinta Años Y A 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 Y Es El Miedo Que Me Da Yo Siento Digo Por Que No Siento Este Amor Yo Sé Lo Creo En Él Pero Por Que No Abrir Mi Corazón O Como Lago Para Abrir Mi Corazón Para Saber Que Teniendo Él No Necesito Nada Más En Esta Vida Si Mi Hermana Ok Eso Es Lo Que Paso Con Tu Esposo Dijiste Algo De Tu Mamá Ella Murió Cuando Ella Tenía 43 Años Si Yo Tenía 18 Años Ok 18 Años Como Fue Tu Relación Con Tu Papá Y Tu Mamá Creciendo Bien Nomás Que Había Tiempos Cuando Mi Papá Se Vino Estados Unidos Y Nos Quedamos Chicos Con Mi Mamá En México Y Hubo Tiempos De Que Mi Mamá Si No Estoy Equivocada Yo Oía De Chica Que Ella Andaba Con Otra Persona Y No Estaba Dura Yo Estaba Chiquita Y Luego Nos Vinimos A Estados Unidos Después Pero Hubo Tapas Cuando Mi Mamá También Escuché Que Andaba Con Otra Persona Y Que Iba Dejar A Mi Papá Y No Se Si Desde Entonces Empezó Todo Eso Claro Que Si Mi Hermana Aquí Hay Dos Cosas Muy Grandes Que Muchas Veces Pensamos Que No Hacen Daño A Nosotros Cuando Somos Chiquititos El Primero Yo Entiendo El Caso De Muchos Muchos Sean Mexicanos O Gente De Centro América Que Venido Aquí A Trabajar Para Mandar Dinero A Sus Familias Especialmente Los Padres Y Claro Hay Muchas Madres También Que Lo Han Hecho Pero En Tu Caso Fue Tu Papá Ok Me Imagino Era Era Chiquitita Tu Cierto Si Es Cierto Tenia Como 7 Años 6 7 Años Con Mucha Necesidad Del Amor De Papá Con Mucha Necesidad De La Protección De Papá Con Mucha Necesidad De Sentir Este Apoyo De Padre Entonces Por Esto El Plan De Dios Siempre Ha Sido Que En La Familia Hay Un Padre Una Madre Porque Cada Uno Tiene Su Papel En Nuestro Crecimiento Físico Pero También Nuestro Crecimiento Espiritual Y Emocional Por Esto Jesús Aunque Fue Concebido Nuestro Señor Por Obra Del Espíritu Santo El Señor Lo Lo Dio Un Padre De La Tierra Que San José Porque San José Los Enseño Lo Enseño Todo Lo Protegió En Primero A Él Y A Nuestra Santísima Madre María Cuando Estaban Matando A Los Niños Fueron A Egipto Los Enseño Como Ser Un Hombre Lo Enseño El Trabajo Y Muchas Cosas Más Entonces En tu Caso El Eso Que Creciste Sin Tu Papá Y Siempre La Imagen Del Padre De La Tierra Lo Proyectamos A Dios Padre Porque Cuando Hay Una Ausencia De Papá Aquí Muchas Veces Nos Falta La Confianza Pero Dijiste Otra Cosa Que Es Muy Clave Que Es Que Escuchaste Que Tu Mamá Andaba Con Otro Si Sea Verdadero O No No Sabemos Únicamente Dios Lo Sabe Pero El Hecho Nada Más De Tener Esta Duda En Tu Mente Esto Traumatiza A Cualquier Niño Porque Esto Te Va A Hacer Faltar La Confianza En Tu Mamá Cierto Y ¿Y Cómo Vamos A Confiar En Dios Si No Podemos Confiar En Nuestros Propios Papás O Mamás Entonces Mi Hermana Ahora Cierra Tus Ojos Los Tienes Cerrados Cuando Mira Esta Niña Chiquitita De Siete Años Vamos Primero A Tu Relación Con Tu Papá Esta Niña Que No Tenía A Su Papá A Su Lado ¿Cómo Sentiste? Sola ¿Y Qué Más? Con Miedo De No Volverlo A Ver ¿Y Eso Qué Te Hizo Creer? Me Siento Sola A Lo Mojor No Voy A Volver A Ver Mi Papá ¿Qué Eso Te Digo A Ti? Un Potenía Desconfianza De Mi Mamá De Lo Que Iba A Ser Ella ¿Y Si Mi Mamá Hace Cosas Malas Porque Mi Papá No Está Aquí ¿Qué Significa Esto So De Mi Misma Confianza Y No Tengo Confianza ¿Por Qué? Por El Miedo ¿Miedo De Qué? De Miedo De De La Separación De Los Dos De Que Me Iba A Quedar Sola Sin Mi Papá Y Mamá O Miedo De Ser Protegida Y Si Me Quedo Sola Sin El Amor O La Presencia De Papá O Mamá ¿Qué Eso Te Hizo Creer Sobre Ti Misma Entonces ¿Qué Soy Yo? Que No Les Importaba Que No Era Importante Y ¿Qué Más? Que No Me Querían Ok Bendito Sea Dios Vamos A Invitar A Nuestro Señor Jesús Aquí Señor Jesús Te Invitamos A Este Lugar De Esa Niña Inocente De Siete Años Su Papá Fue Al Norte Sentía Sola Sentía Este Miedo Que Nunca Va Regresar A Volver A Verlo Y Su Mamá Que Iba Dejarla O Ir Con Otros O Buscar A Otros O A Lo Mejor Buscó A Otros Y Creía Que No Era Importante Que Nadie Lo Quería Fue Abandonada ¿Qué Quieres Que Ella Sepa Aquí Señor Jesús Tú Que Estás Fuera Fuera De Tiempo Y Despacio Es Cierto En Primero Que Ella No Es Importante O No Era Importante ¿Cuál Es Tu Verdad Señor Jesús Confía En Lo Que Nace En Tu Corazón No No Dudez Es Es Cierto Ella No Era Importante ¿Qué Te dice Tu Corazón Me Dice Que Si Soy Importante Porque Dios Me Quiere Y Me Ama Y Sá Con Todos Los Momentos De Mi Y En Estos Momentos ¿A Donde Estuviste Precisamente Señor Jesús Cuando Ella Se Sentía Sola Ayúdala A Ver Con Los Ojos De Su Alma Los Ojos Espirituales ¿A Donde Estuviste Tú ¿Qué Te Llega Al Corazón Él Estuvo A Mi Lado Tejándome Y Queriendome ¿Y Podía Él Sentir Tu Dolor También Sí ¿Cómo Te Hace Sentir Que Él Estaba A Tu Lado Y Podía Sentir Tu Dolor Bendito Alabado Sea Dios Señor Jesús Y Esta Parte De La Confianza Ella Cortó O Rompió La Confianza Que Tenía Por Su Papá Y Mamá ¿Qué Quieres Que Ella Sepa Sobre Esto Puede Ella Confiar En Ti Señor Jesús Lo Cuesta Abrir Completamente A Ti ¿Qué Quieres Que Ella Sepa Sobre Esto Puede Ella Confiar En Ti O Tú Lo Vas A Lastimar También ¿Qué Más En Tu Corazón Que Él Me Amas Y Me Protege Que Tienes Confianza En Él Y Que Mi Confianza Está En Él Completamente ¿Y Cómo Te Haces Sentir Esto Protegida Y Querida Sin Miedo Bendito Sea Dios Entonces Ahora Quiero Que Miras Dentro De Tu Corazón Si Todavía Sientes Ansiedad No Sientes Paz Bendito Y Alabado Sea Señor Jesús Señor Jesús En Este Momento Con Los Ojos Cerrados Te Voy A Hacer Una Oración Amén Amén En Este Momento Señor Jesús Te Damos Las Gracias Y Todo Honor Y La Gloria A Ti Señor Jesús Por Este Amor Tan Grande Que Tienes Por Mi Hermana Cualquier Otra Persona Que Ha Sufrido Como Como Ella Que Está Escuchando En Este Momento Por Falta De Presencia De Padre En Su Niñez Por Una Mamá Que A Lo Mejor Por Falta De Presencia De Su Esposo Puede Ser Que Andaba Con Otros Y Ella Se Quedó Sola Sin Protección Con Miedos Sin Confianza Pero Tú La Confirmaste Ahora Que Tú Jamás Lo Has Abandonado Que Tú La Amas Que Tú Siempre Has Estado Con Ella Que Aún Si Sus Propios Papás Lo Habían Dejado Tú Nunca Lo Dejaría Tú Siempre Estarás Con Ella Y Ella Puede Confiar En Ti Señor Lávala Con Tu Preciosa Sangre Desde El Momento De La Concepción Hasta El Momento Presente De Todas Las Cosas Que Ella Había Tragado Por Falta De Presencia O Amor De Padre También Por Falta De Presencia Amor O Atención De Madre Señor En Este Momento Especial Te Pido Que A Través Del Amor Paterno Especialmente En Este Momento Pido A San José Que Fue Tu Padre De La Tierra El Padre Que Dios Padre Había Escogido Por Ti Que Que Te Enseñó Cómo Amar Cómo Orar Que Te Protegió De Todas Las Cosas Del Mundo Que Te Enseñó Cómo Hijo Cómo Ser Hombre Te Pido Con Este Amor Llenas A Mi Hermana Con Todo El Amor Paterno Que Le Había Faltado Todo El Amor De Padre Que Ha Faltado A Muchas Personas Que Están Escuchando En Este Momento Derrama Padre Celestial Este Amor Con Todo Tu Poder En Cada Corazón El Corazón De Mi Hermana Y Todos Los Están Sintonizando Este Amor De Papá Este Protección De Papá Esas Palabras De Amor De Papá Que Dice Te Amo Hija Mía Gracias Por Haber Nacido Estoy Aquí Para Protegerte Para Amarte Para Enseñarte Cómo Confiar En Dios Padre A Través De Mi Protección Y Amor Por Ti Y A Ti Santísima Madre María Te Pido Que Llenas A Mi Hermana Con Todo El Amor Que Lo Había Faltado Tú También Eres Nuestra Madre Espiritual Abraza A Tu Hija En Este Momento Para Sanar Sus Heridas De Madre Especialmente Cuando Ella Como Niña Fue Traumatizada Por Las Cosas Que Había Escuchado O Mirado De Parte De Su Mamá Estaba Buscaba Otro Hombre Sana Señores Desheridas En Ella Sane Esas Traumas Mamita María Bendígala Con Tu Amor Materno Y Llénala Con Tu Ternura Y Tu Amor Sigue Sanándola De Todo Lo Que Ella Sufrió Con Su Esposo El Abuso Físico Verbal Las Traumas Los Maltratos Señor Jesús A Todo Lo Que Había Entrado En Ella Y Te Pido Que Lo Liberas De Todos Los Efectos De Esta Relación Que A Través De Su 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 Miento Con Su Esposo Esto Lo Va A Llevar A La Conversión Que Él Es También Su Hijo Tu Hijo Señor La Sello Con Tu Preciosa Sangre Y Pido Todo Esto Padre En El Nombre De Tu Hijo Jesucristo Amén ¿Cómo Te Sientes Mi Hermana? Tranquila Tranquila Bendito Alabado Sea Dios Y Y Espero Y Vas A Poder Ver Cambios En Tu Vida De Ahora Adelante Amén Amén Bendito Se Dios En El Nombre De Jesús Bendito Se Dios Siempre Te 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 Bendito Mis Hermanos Ya se Acabó Mi Programa Feliz Miércoles De Cenizas Mañana Feliz Cuaresma Para Todos Los Amo Mucho Estaremos En Vivo Primero Dios Este Viernes A 9 De La Mañana Tiempo Pacífico Que Señor Los Bendiga A Cada Uno De Ustedes Los Quiero Y Los Amo Mucho Y Hasta La Próxima La Próxima La Próxima La Próxima La Próxima Próxima ¿Por qué me has llamado? ¿Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil? ¿Por qué te has fijado en mí? Este programa fue traído.